Bienvenidos. Hoy vengo a hablarles sobre el Vara y mi intención con este video no es justificar los defectos del mismo, sino que aclarar ciertas situaciones al respecto con este. Hace mucho fui testigo de un video del canal de las Sebastianas en el que hablaban con respecto al Vara y sus elementos. Les dejaré un link en la descripción del video para que puedan verlo. La cosa es que siento en mi corazón que hay ciertas cosas que no estuvieron del todo bien en ese video y para complementar su conocimiento sobre el Vara voy a hacerles una pequeña review sobre el mismo. Primero que todo debemos saber que el Vara es un subgénero del Gentile así que por lógica sabemos que tendrán contenido más de 18. Su historia suele ser corta ya que plantean situaciones cotidianas en las que el personaje se ve involucrado y por consecuencia de ello nuestro personaje termina con nuestro querido más de 18. No tienen mucho detalle ni estructura, suelen presentar una escena en la cual pueden describirnos al personaje y este cuenta algún suceso. A diferencia del ya hoy, suelen ser más grandes y no tan estilizados con cabello y más bello corporal. Dependiendo del artista, el tipo de cuerpo puede variar desde los músculos simples hasta el tipo chubi. El Vara, al igual que el ya hoy, también tiene subcategorías, las cuales son las de siempre, el romance, la comedia, sobres natural, suspenso y muchas otras. Con respecto al video, no sé por qué el invitado empieza diciendo que el género es una mierda. Así de la nada, es algo que me pone un poco triste y si eres como yo, vas a comenzar viendo ese video con algo de pesimismo al respecto del Vara. El uso de la palabra maricón al referirse a un hombre afeminado fue algo realmente innecesario. Me molestó mucho ver como alguien hoy en día usa esa palabra para describir a una persona. No es el tipo de contenido que suele, que hubiera imaginado yo poder ver en este canal. Todo lo contrario, la señorita Maru evita usar roles y palabras hirientes hacia los demás. Sobre que la mayoría de Vara tiene mierda y habla sobre las violaciones y que ha encontrado, no ha encontrado mucho material sano. Sobre que encuentran los típicos semes o uques que les gusta violar y ser violados. Eso no es completamente cierto, como en todos los géneros existen subgéneros y es con ese tipo de temáticas. Pero la gran mayoría abarca otras cosas como la vida diaria, el amor entre dos chicos que son amigos, experiencias de trabajo y no necesariamente a través de las violaciones. El Vara rompe muchos esquemas con respecto a Luque y al C. Me atrevería a decir que estos roles casi no existen y tampoco dependen del diseño de los personajes, como lo hacen ya hoy. Hay historias que se burlan de esto, incluso mostrando personajes tímidos y pequeños siendo el dominante de una relación. Incluso hombres grandes que son sometidos y conquistados por otros más pequeños que ellos. El punto débil que podríamos tener con respecto al Vara sería el desarrollo de su historia. Es cierto que la mayoría de veces se esfuerzan para dar origen al sexo, pero es algo de esperarse ya que si bien es cierto, a muchos nos gusta una historia profunda con argumentos, trama, hay ocasiones en las que no necesitamos tanta explicación. Nosotros mismos somos capaces de interpretar la escena. Y es algo curioso ya que sin explicarnos detalles somos capaces de inferir y entender el porqué de la cosa. Pero no por eso deja de ser un punto débil del Vara. Que las relaciones del Vara son una puta mierda. No tengo idea de qué tipo de mangas ha estado leyendo, pero le aseguro de que los que yo he leído, la mayoría sigue parámetros normales en una relación. Peleas, reconciliaciones, romanticismo, sexo, misterio, ya saben a qué me refiero. Y los mangas que te hablan de convivencia en pareja son un claro ejemplo de ello. A partir de aquí comienza a hablar sobre las violaciones y las situaciones adamasoquistas de manera un poco extraña y luego empieza a hablar sobre su vida. Así que ese tema no me corresponde a mí, por lo cual evitaré hablar sobre ello. Ah, por cierto, también habla sobre los Foya Amigos, que es algo que odio por todo mi alma. Es un punto un tanto difícil. Los transexuales son complicados, ya que a las personas que les gusta el Vara suelen buscar el contenido porque son hombres. Les gusta cómo se ven los hombres y cómo tienen relaciones entre sí. Llegar a ver un transexual no le vería mucho sentido, la verdad, porque estaría rompiendo con el esquema del género, por muy hombre que parezca. Y eso de llamar gilipollas perdido a alguien que piensa distinto de ti no es muy maduro de tu parte. Hace algo extraño porque luego de decir que las violaciones son una puta mierda, las relaciones tóxicas predominantes, nos recomienda un manga que la verdad cumple con todos esos roles negativos, así que, bueno, tal vez fue un error suyo. Y, bueno, en fin, creo que esto sería todo por mi parte. Espero que me dejen algún comentario al respecto para saber sus opiniones sobre el Vara y todo lo demás. Antes de irme, si les molestaría pasar por la caja de la descripción del video, dejaré unos mangas con una pequeña etiqueta a cada lado del nombre que demostrará el tipo de dibujo y los tipos de historias que podemos encontrar en el Vara. Obviamente son todos con contenido sexual, así que espero que tengan un poco de precaución y no se jueguen tanto la vida abriendo uno de esos enlaces en medio de clases o en una oficina o en la micro. Así que, bueno, eso es todo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!